Un aspecto súper importante cuando llevamos a cabo cualquier tipo de plan de marketing de contenido es centrar la atención en aquellas temáticas sobre las que vamos a generar el contenido de valor. Es decir, es conocer qué está interesando a la audiencia y crear contenido adaptado a esos intereses. Siempre y cuando tengamos en cuenta que ese contenido no solo tiene por qué ser informativo o formativo, sino que también puede ser meramente entretenido o fomentar la inspiración de estos usuarios. Así que realmente para fomentar esta elección de temática en un plan de comunicación lo único que tendríamos que incluir sería un listado con esas temáticas sobre las que vamos a crear contenido. Pero es cierto que para hacer este listado no basta simplemente con la mera inspiración personal de lo que cree uno que puede funcionar o no, sino que hay que centrarse en hacer una investigación previa que nos permita detectar cuáles son aquellos temas, aquellos tipos de contenido sobre los que la gente está buscando más información o están generando mayor engagement en redes sociales. Para eso va a ser muy importante que utilicemos, por ejemplo, herramientas como nuestra keyword research, si tenemos una estrategia de SEO previamente definida, y sobre todo investigar qué está haciendo la competencia, cuál es el contenido más popular e innovador que se está generando en el sector, qué contenido se está publicando por otros creadores de contenido relevantes como pueden ser influencers, y qué contenido está consiguiendo más engagement y viralidad. Y para eso me gusta utilizar sobre todo cuatro herramientas que me parecen especialmente útiles, que son Batsumo, Google Trends, Answer the Public y Portent, que vamos a ver a lo largo de este vídeo de una manera súper sencilla y muy breve. Vamos a empezar con la primera herramienta, que en este caso sería una herramienta de marketing de contenido bastante conocida, que se llama Batsumo. En esta herramienta lo que vamos a hacer es analizar para palabras clave concretas cuáles son los contenidos que más se están compartiendo en redes sociales a través del enlace. Esto lo podemos hacer yendo directamente en este botón a la aplicación y es una herramienta bastante completa que en la fase gratuita o en esa parte gratuita nos permite introducir cualquier tema o keyword y tener ideas sobre contenidos que estén utilizando esa keyword, por ejemplo, que se estén compartiendo en redes sociales, por ejemplo, si ponemos la palabra metaverso y le damos a buscar, si nos adentramos sobre todo en esta parte de aquí vamos a tener una relación de artículos que para el horizonte temporal que le hayamos puesto y la lengua que le hayamos puesto, por ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos poner el año y la lengua podemos poner, por ejemplo, en español. Nos va a incluir un listado de enlaces que llevan a medios de comunicación concreto en los cuales se ha generado un contenido que incluye ese tema o esa keyword. De tal manera que la manera en la que están aquí organizados estos enlaces son aquellos que se han compartido más en redes sociales, es decir, cuando algún usuario, algún medio de comunicación ha cogido el enlace de cada una de estas noticias y la ha compartido en su propio Facebook, en su propio Twitter o en cualquier otro medio social en el que haya copiado y pegado este enlace, esta herramienta lo que hace es detectar todos esos enlaces e indicarnos aquí cuáles son aquellos que han obtenido un mayor engagement en esas publicaciones que incluyen estos enlaces. Por lo tanto, vamos a tener una idea real de, en todos los medios de comunicación, webs y blogs que han creado un contenido relacionado con esa palabra clave, cuáles son aquellos que más engagement han conseguido en redes sociales porque la gente ha compartido ese contenido y ha generado unas interacciones concretas, ¿no? Así que basta simplemente con tener un listado así y ver el número total de engagement que se han obtenido, el número total de interacciones que se han obtenido, incluyendo aquí todo tipo de interacciones en las distintas redes sociales que esta página concreta está considerando. Que, bueno, en el caso de esta plataforma sería Facebook, Twitter, Pinterest y Reddit, que en el caso de España son especialmente importantes Facebook y Twitter, ¿no? Pero además nos dan ideas adicionales a partir de esa keyword que le hemos incluido, ¿no? Por ejemplo, nos indica que podemos tener todas estas ideas con esta tendencia de búsqueda en los últimos 12 meses, intentando además incluirnos un listado de cuántas veces al mes se ha buscado esta palabra clave concreta para el país que le estamos dando, ¿no? Incluso en el caso de que quisiésemos hacer cualquier tipo de campaña de Google Ads centrada en SEM, nos podría dedicar el CPC medio que tiene cada una de estas palabras clave, ¿no? Esta parte es importante, pero también podríamos utilizar esto de otra manera, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ver un competidor concreto, imaginemos que nosotros queremos analizar el competidor de Puro Marketing para ver de todo lo que ha publicado en el último año en español Puro Marketing, cuáles son los contenidos que mejor están funcionando, bastaría poner Puro Marketing aquí, darle a buscar, a ver si nos quiere dejar... No, pues, por ejemplo... Bueno, en marketingdirecto.com lo vamos a poner aquí, a ver si nos quiere funcionar y... Vale, le damos a Content Analyzer y si ponemos un medio de comunicación concreto en esta herramienta, nos va a dar una relación de los 10 contenidos, 10 en versión gratuita, por supuesto, que se han compartido más y han generado más engagement en estas redes sociales dentro de este medio. Es decir, de todo lo que ha creado en el último año o en los últimos seis meses, en este caso en marketing directo, cuáles son aquellos contenidos que en redes sociales están funcionando mejor, ¿no? Así que en el caso de que queramos analizar la competencia, nos sirve mucho también para tener ideas sobre qué está funcionando mejor en todos estos medios competidores, ¿vale? Así que ya sea por palabra clave o por medio concreto, incluso medio incluyendo una palabra clave, por ejemplo, para el marketing directo, Metaverso, nos da una idea de cada vez que el marketing directo ha generado, ha creado contenido relacionado con el Metaverso, sobre qué ha creado contenido y cuál está funcionando mejor o qué orientación está funcionando mejor. Por supuesto, si luego vamos y pinchamos cada uno de estos contenidos, podemos acceder y verlo. Así que es una manera muy buena de analizar, y esa por palabra clave o por competidor, que está funcionando bien en redes sociales, ¿vale? Vamos a otra herramienta ahora que es mucho más sencillita, que se llama Portent, y esta herramienta nos ayuda sobre todo en su parte concreta de Idea Generator o generador de ideas. Si damos una palabra clave concreta, nos va a ayudar a generar sobre todo ideas en inglés de titulares, que muchas veces son titulares que parecen bastante surrealistas, pero que nos pueden inspirar bastante. Por ejemplo, para Metaverso, 16 usos para el Metaverso, o cómo no saber sobre el Metaverso nos está haciendo Rockies, ¿no? O 20 maneras en las que el Metaverso puede ayudarte a encontrar el amor de tu vida, ¿no? Entonces, son ideas que realmente con inteligencia artificial sabemos que van a funcionar bien como titulares, así que en algún momento podríamos generar contenido que satisfaciese este tipo de titulares, ¿no? Simplemente estamos dándole aquí o lo podemos ir generando y creando esas ideas de contenido. Otro que me gusta bastante es Sunset the Public, ¿no? Que realmente es una herramienta que nos permite con una serie de palabras clave, generar unas ruedas de palabras que en combinación nos dan muchas ideas sobre cómo crear contenido relacionado con un tema concreto. Por ejemplo, si seguimos con la idea de Metaverso y ponemos aquí el país en el que vamos a dirigirnos para nuestro público objetivo y el idioma, lo que va a hacer esta herramienta es, por una parte, crear ruedas de palabras claves con diferentes preposiciones, con diferentes artículos, con diferentes conjunciones, que nos va a ayudar a pensar no solamente en un tema genérico, sino a dar enfoque diferente a ese tema. Por ejemplo, empezamos con la palabra Metaverso, ¿no? Y en este sentido, ¿qué preguntas se podrían hacer los usuarios? Se están haciendo los usuarios alrededor del Metaverso, entendiendo preguntas como quién, por qué, cómo, cuándo y demás, ¿no? Así que decimos, vale, Metaverso, ¿por qué? ¿Por qué se llama Metaverso? ¿Por qué es importante Metaverso? ¿Por qué invertir en el Metaverso? ¿No? ¿En cómo? Metaverso, ¿cómo ganar dinero? ¿Cómo comprar? ¿Cómo ingresar? ¿Cuándo Metaverso? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo empieza? Lo mismo lo vamos a hacer con preposiciones, ¿no? Vamos a ver diferentes preposiciones y nos va a ayudar a ver qué se está buscando en Internet relativo a esa palabra clave con esas preposiciones, ¿no? Aquí tendríamos comparaciones de este término con otros, Metaverso y Derecho, Metaverso y Multiverso, Metaverso y Web3, ¿no? Y luego aquí lo tenemos todo organizado de manera alfabética, ¿no? Lo que nos ayuda muchísimo, 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 además de otras palabras diferentes, a tener ideas de contenido que en muchas ocasiones no se nos hubiesen ocurrido, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos una última herramienta muy sencilla de utilizar y que casi todo el mundo conoce, que es Google Trends, ¿no? Donde básicamente podemos poner también un término y obtener ideas de contenido, tendencias de búsqueda, cómo se está buscando esa palabra clave a lo largo del tiempo, en qué regiones del país concreto que le hayamos puesto, qué temas podemos tener relacionados, qué consultas concretas se están relacionando y se están haciendo en Google relacionadas con ese término de búsqueda, lo que nos puede ayudar también a entender cómo crear contenido relacionado con cosas que se están buscando realmente en Internet de una manera bastante importante y que, por lo tanto, van a generar un volumen de búsqueda favorable para conseguir un tráfico importante para la web. Así que, en cualquier tipo de plan de comunicación, lo que tendríamos que incluir al final sería, no solo el resultado final, sino una parte inicial en la que incluyamos toda esa investigación y justifiquemos por qué hemos elegido finalmente esos temas. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo os haya ayudado a encontrar nuevas plataformas para inspiraros en la búsqueda de temas para vuestros planes de contenido. Gracias por ver el vídeo.